Bueno, antes de empezar, tengo que agradecer la presencia de compañeros y compañeras de la campaña No Alte Tipe Cetatiza, que están haciendo un trabajo perseverante y llevan realizándolo desde hace más de cuatro años para romper el cerco de silencio y complicidades que rodean todos estos tratados. Felicitaciones por no desfallecer y felicitaciones por dar a entender que no estamos hablando nada más de un tratado que habla de rebajar aranceles, sino un tipo de tratado que va a cambiar la forma de vivir de nuestras gentes, que va a recortar derechos, que va a desproteger al medio, que va a constituir tribunales privados, que va a restringir la capacidad de los parlamentos de legislar y de regular por el bien común. Por eso, gracias por toda esta actividad. La campaña No Alte Tipe Cetatiza ha situado el debate, como venía diciendo, en el marco adecuado. No se trata de oponernos al comercio ni al bienestar de la ciudadanía, sino de colocar en primer lugar las necesidades de las personas y el planeta frente al interés y la rapiña de las grandes corporaciones transnacionales. Tratados Cetatiza, TTIP, todos ellos redactados sin luz ni taguígrafos, para aumentar los privilegios de las multinacionales a ambos lados del Atlántico. Nuestro síndico, el 12 de mayo del 2016, hace algo más de un año, criticó la falta de transparencia y legitimidad democrática de estas negociaciones y formuló pregunta al presidente del Consejo sobre el impacto del tratado. En su respuesta, Chimo Puig expresó su preocupación ante determinados aspectos del tratado, remarcando seis líneas rojas, y anunció la creación del grupo de trabajo de las universidades valencianas para evaluar los impactos en la sociedad valenciana del CEPA. Posteriormente, nuestro grupo Podemos presentó una PNL aprobada en el pleno del 21 de septiembre del 2016, la resolución 831 sobre el rechazo a las negociaciones del acuerdo económico y comercio global entre Canadá y la Unión Europea, donde se instaba al gobierno de España a no autorizar la firma sin un análisis detallado de sus repercusiones económicas, sociales y medioambientales, cosa que hasta la actualidad el gobierno de Rajoy no ha realizado. Se instaba al gobierno a solicitar dictamen del Tribunal de Justicia Europea sobre la compatibilidad de los tratados europeos, que tampoco se ha llevado a cabo. Al gobierno valenciano se instaba que el grupo de trabajo que el presidente había constituido para abordar el impacto del TTIP lo extendía al CETA, dándole prioridad. El 10 de mayo, hace dos semanas, realizamos en el pleno la interpelación al Consejo sobre este tema. La respuesta del Consejo de Economía, lejos de aclarar los dudas y disipar nuestras preocupaciones, las han exacerbado. No, no se ha presentado todavía el informe de evaluación del impacto que tendría la aplicación del CETA, ni los sectores productivos, ni los estándares normativos de productos fitosanitarios y alimenticios, ni protección ambiente, condiciones laborales. Indicó el conseller que había que dejar transcurrir que se desarrollara el CETA para ver los impactos en nuestra sociedad. O sea que de previsión y valoración de escenarios, todavía no se ha hecho nada, nada que sepamos. Hoy nuestro grupo presenta en estas Cortes esta moción subsiguiente sobre el CETA, con deberes para el gobierno de España y para el Consejo. Instamos nuevamente al gobierno de España a realizar un análisis detallado de las repercusiones en la economía y la sociedad valenciana del CETA, previa a la posible ratificación en las Cortes. No pedimos las lunas, consideramos muy prudente esta petición de evaluación del impacto. En este sentido, recogemos lo expresado en el Comité de Regiones Europeas en el año 2015, en donde decía que como los tratados afectan las competencias a nivel autonómico y a nivel local de los municipios, tenían que ser consultadas. Consulta que no se ha llevado a cabo. Y también en esa misma declaración de febrero del 2015, decían que rechazaban el enfoque de listas negativas y las denominadas cláusulas trinquete, que se están refiriendo al TTIP, pero que figuran en el CETA. Y esto lo sostiene una radical Comité de las Regiones Europeas. Esto es lo que solicitamos ahora y nos vemos abocados a decir que hay silencio. Por lo tanto, no debemos consentir el menosprecio del Gobierno del Partido Popular a nuestra comunidad, no solo en la infrafinanciación, sino que está tratando temas y negociando cuestiones que afectan profundamente a todos los ciudadanos y ciudadanas valencianos. Por otra parte, consideramos que los tribunales de abritraje son tribunales especiales, que conculcan la legalidad al otorgar privilegios a los inversores extranjeros, las multinacionales. Y para eso solicitamos el dictamen del Tribunal Constitucional. También consideramos que las comisiones reguladoras recortan las atribuciones del Parlamento. Sostenemos, por lo tanto, que el CETA vulnera al menos dos principios. Crea una jurisdicción especial en el capítulo 8 del CETA, Tribunales Especiales para Inversores Extranjeros y en el capítulo 26, cede soberanía al establecer las comisiones mixtas regulatorias que restringen la capacidad de los gobiernos en legislar sin antes pasar por el listo bueno de los lobistas. Esta petición de Podemos, tan de sentido común, ha sido realizada también por parlamentarios franceses y alemanes. Considamos que hay que garantizar que no se recorten derechos ni se establezcan privilegios para unos pocos. En esa misma línea está el posicionamiento de la mayor asociación alemana de jueces y de fiscales, así como de jueces por la democracia. Finalmente, instamos al Gobierno del Estado que, tras campaña informativa de esta cuestión trascendente, realiza una consulta ciudadana. Solicitamos democratizar el debate y no dejarlo en manos de expertos y lobistas. Y al Consejo le indicamos que haga público el informe del grupo de trabajo creado por Chimo Puig sobre las consecuencias del Zeta. No es excesivo nuestra petición de solicitar que el Presidente cumpla su compromiso. Estas propuestas recogen la preocupación de importantes sectores de la sociedad valenciana que consideran que con el Zeta se pierde la soberanía, se reduce la democracia, se amenazan derechos laborales, sociales, medioambientales y de consumidores. Solicitamos al Gobierno de Rajoy que, por una vez, no elude a sus responsabilidades. Que no es nada del otro mundo pedir que ante la votación de la aprobación del Zeta se pronuncie al Tribunal Constitucional sobre si se respetan unos derechos que costaron tanto conseguir. No es nada del otro mundo que se consulte la ciudadanía. Consideramos que hay que defender los intereses de los valencianos y las valencianas, defender la democracia y la soberanía. Por eso consideramos que esta PNL es oportuna, es necesaria, porque sí se puede y se debe parar al Zeta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llevo. Muchas gracias, señor Llevo.